Trabajá de zurdo, trabajá de zurdo, amigo. Ahí. Pasito. Siempre pendiente, siempre pendiente. Salgo, salgo pegando, ¿eh? Falta la coordinación ahí, salgo pegando. Cantidad, velocidad, velocidad falta ahí, ¿eh? Ahí, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tendría que tirar ahí. Eso, ¿eh? Lo apabullo más todavía. 30 segundos. Pasito, pasito, ¿eh? Dos, quince. Rápido, rápido. Bien, bien armadito, bien armadito. Espacio, 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 perro uno. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, vamos. Cambio. Último, saco del amigo. Termino, ¿eh? Ah, todo, todo.